Música 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 Hola Platernitos que tal? Soy Masi Bienvenidos a Minkera, estamos con un nuevo video de Build Battle Y nos encontramos como no, aquí en los videos de Hypixel acompañados por el señor Gamsta Hola Gamsta que tal como te encuentras? Hola Masi que tal como estas? Estamos también con el señor Manu Raston Canarias Hola Manu Y por ultimo estamos con el maestro de las construcciones Señor Kornar Barmaman Cornelius Blackies Que pasa? Que pasa? Y hoy vamos a intentar construir un señor Gatete Vamos a ver que abortos de la naturaleza nos salen el día de hoy Señor Don Gato Asi que bueno dentro video eh? Atentos a construcciones Miau, miau, miau Se está distante su tejado La 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 Un gato Miau Vale, entonces como puedo hacer un gato? En que, en que En que sitio lo hago? En el césped Venga lo voy a hacer en el césped No se yo lo haría en una parcela pero A ver un gato Un gatito Venga voy a hacer un gatito bonito A ver necesitaré esto para los bigotes Esto para los ojos Y voy a hacerlo en plan Garfield Pero no quiero hacer a Garfield ¿Sabes? Yo sinceramente no se Hacer un gato Yo iba a dibujar un Garfield pero no creo que me quede bien De todas maneras Es que hacer un Garfield es que hay que hacerlo en plan que quede exacto Osea y un gato es como mas libre Es como en plan lo que te salga Yo creo que si lo hacemos en plan inspirado Pero no lo hacemos igual va a quedar guay Bueno yo empiezo por las patas Voy a ponerle aquí unas pesuñas Así en plan No se los gatos tienen pesuñas no supongo No A ver Mejor las ponga así salida 5 dedos por gato Es verdad Ah y no puedo hacer las patitas Tendrán mas dedos no Manuel Yo quería hacer el Mayankat 5 ya tienes 5 dedos eh afuera otro gato Podría haber hecho las pesuñas osea Con la parte de abajo de las patas pero es que no me da osea No quedaría muy bien entonces perfecto Lo hago así y ahora simplemente hago el cuerpito Podemos hacer un gato que sea en plan gordete Sabes de estos gatos gordetes O un gatito mas atletico Jejejejeje Yo voy a hacer un gato con swag tío Va a ser un gato con swag Yo voy a hacer a Nayankat me la puedo Voy a hacer Lol lol Eso puede quedar esto guapo eh Venga deseo ver tu gato Puede quedar epicísimo Si seguro Si puede quedar muy ácido Igual me enuncia una protectora o algo así eh Jajajajajaja Te imaginas Denuncia Vas en contra de los gatos Eso es un insulto Para la raza Hombre es verdad Jajajajajaja En verdad si eh En verdad si En verdad si A ver esto por aqui Esto por aqui Voy a hacer la barrigitar con arenisca Creo yo Creo que va a quedar mejor así A ver por aqui esto fuera y esto fuera Vale a ver mas si Arenisca arenisca Esta... lisa Arenisca... Arrisa, algo así. Arrisa lisa por aquí y la barriguita. Para quedar dos minutos solo, ¿eh? Yo voy a estar a muy justo de tiempo. No sé vosotros, pero me faltan todavía todas las cabezas, ¿eh? Madre mía. Me hable que a todo el cuerpo. A ver, vamos a hacer la cabeza un poquito más para aquí. Así, venga. Ahora voy a intentar hacer un gato que sea kawaii, pero que me dé tiempo a hacerlo, porque no quiero cederme tampoco con el detalle. Yo te voy a decir que más de un Doraemon cae aquí, ¿eh? Más de un Doraemon... Ay, podría haber hecho un Doraemon, tío. Bueno, da igual, no pasa nada. A ver, el gato un poquito más alto. Sí, un poquito más alto. Voy a intentársele también lo que serían los bigotes y tal, porque es característico en el gatete, ¿sabes? ¡No! Sí, sí. ¿Un gato con bigote? Un gato con bigote. Un gato con bigote. Vale, no, tengo que hacerlo más ancho. Pues venga, un bloque más ancho por aquí y un bloque más ancho por aquí. No, 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 no confunde la gente. Es que si no, no me da papá en los ojos. No, 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 un gato con bigote no. ¿Un gato con bigote no? ¿Por qué no? No tienen bigote los gatos, tío. No te confundas. ¿Un gato sin bigote o con bigote? Claro. ¿Con bigote o sin bigote? Sin bigote, sin bigote. A ver, ¿qué pasa aquí? Esta cabeza está bien hecha, pero tengo que hacerle esto más por aquí. Perfecto. ¿Qué ha pasado aquí? Vale, es que lo he hecho mal. Espérate, espérate. Bien. A ver, quito esto por aquí. Esto así. Fuera, fuera. Ahí está. Ahora sí, el gatete. Le pongo aquí lo que sería el bigotito, así con la nariz. Así, en plan. Así. Le pongo esto aquí, esto aquí. Ahora que resalto un poquito por aquí, así en plan. No, 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 no. Esto está quedando muy mal. A ver, espérate. Por aquí. Así. Así. Vale, vale. Esto parece, en vez de un gato, un tigre. Pero bueno. Que lo vamos a hacer. El gatigre, ¿sabes? Esto. A ver, por aquí. Así. Ahora sí. Ahora sí me motiva más. Vale, por aquí. Dios, que me queda un minuto solo. ¿Cómo hago a vuestro gato? El mío bien, 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 bueno. El mío bien mal, pero bueno. El mío se acepta como animal de compañía. No me va a dar tiempo a serlo. Vale, vale. Másis. A ver, corre rápido. Esto parece un conejo, tío, en vez de un gato. Parece un conejo, tío. No. Parece un conejo. No, tío. ¿Qué es esto? Esto no es ni un gato, ni un gato. No, tío. No. En serio. A ver si me da tiempo de mirarlo. Vamos así. Vamos así. Me da tiempo, me da tiempo, me da tiempo. El mío está kawaii. Vamos, vamos. Es kawaii de Inusho. Kawaii. Kawaii de Zune. Pues mi gato tiene las ruedas. No sé qué es lo que digo. Vale, vale. Sube uno más, más así. Venga, me da tiempo, eh. Me da tiempo, me da tiempo. Matadme, please. Mi gato es muy truño. Vale, 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 vale. Me falta la cola. Me falta la cola, lo único. Vale. Le hago la cola por aquí. A ver. Así. Así, así. Ahora le subo más por aquí. Perfecto. Ahora le subo más. Ahí. Vale. Ahora quito esto, quito esto. Y quito esto. Ahí está mi super gato kawaii con su colita. Y por último voy a hacerle las rayas aquí. No me queda otra cosa, ¿sabes? Le hago unas rayitas por aquí. Otras rayitas por aquí. Lo mío parece un coche, tío. Vale. Pues ya está. Le tapo esto por aquí y ya está. Ahí queda mi gato. ¡No te! Yo veréis cuando veáis el mío gato. ¡Mira! ¿Qué es esto? A ver. Ah, vale, que es por aquí. A ver. No, no, es por aquí. Ha quedado bien, ha quedado guapo. Tiene ruedas. Venga, a ver. Y esto de aquí. ¡Pobrecito! ¿Esto qué es? ¡Madre mía! Esto es un tanque. Este es el gato, el gato que le hicieron mal de ojo, ¿sabes? y tuvo una asistencia un poquito... ¡Pobrecito gato, tío! Sí, le doy un puff, venga. Esto es que esto es un ratón, no un gato. ¡Lol! Esto es un ratón. Esto es un ratón. Bueno, le doy un puff porque al menos es un ratón bien hecho, no es un gato, pero... Oye, no sé, es un ratón. O sea, no sé qué cosa más rara. ¡Lol! ¡Lol! ¡En serio! ¡Muy guapo, tío! Este está muy guapo. ¡Un good! Este está muy guapo, ¿eh? Tío, es que el tema de las banderas te da todo el pixelado, ¿eh? Está muy guapo, tío. Es el de mano... Espérate, te va a dar un epic, tío. Este es un epic, tío. Es el de mano... ¡En serio! ¡En serio! ¿Qué gato más guapo, tío? ¡Eh, le ponen delicia! ¡Delicioso! ¿Qué pone aquí? ¿Qué pone aquí? ¡Delicia! ¡Delicioso! ¡Madre mía! ¡Madre mía, la gente! ¿Esto qué es? ¿Cómo le gusta a la gente? Dale con la puerta en la cara a los gatos ¡Un guepardo! No, no, esto es un gato de esos iluminantes Este es el gato de Len Esta es la famosa mesa de arenisca Es una mesa con cabeza de gato El Mio también ha salido Está guapo Es un gato No me ha dado tiempo a terminar la cara Está guapo, es un poco terp, pero está decente Mira el Mio El Mio Esto es gigante ¿Qué me estás contando? Parece en vez de un gato un tigre o un yo que sé ¿Qué es esto? Esto es el cuadro que representa el super pup Este cuadro representa el suicidio Esto es un super pup en todas las razas Ahí está, en serio, en serio En serio Pero tío, es que ha sido gigante Matadme, please Acares en la panza A ver si gruñe Sexy Pues nada, platinitos Hasta aquí este vídeo de Builmater Lo acompañan por estos tres melones Espero os ha gustado muchísimo Las construcciones que hemos hecho La verdad que han sido un poco troles Pero han estado muy guays Así que bueno Abortos naturales aparte Espero os ha gustado muchísimo Apojadme para ver más Y nos vemos en el siguiente vídeo Abajo en la descripción Tenéis los canales De los tres participantes en este vídeo Abortos, platinitos Adiós 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 Adiós